Y llegó el momento de todos. Sempera era un profesor, es ejemplo de superación. Sus alumnos aseguran que su talento a la hora de enseñar supera con creces la limitación visual que lo afecta. Caracol y Bancolombia, es el momento de todos. Gustavo aún recuerda que desde los 15 años, cuando estaba terminando bachillerato, comenzó a perder la visión. Hoy, aferrado a la esperanza, a su oído y a su bastón, ejerce su labor de maestro del área de audiovisuales. Maneja una forma didáctica a la hora de entregar su conocimiento y las clases, muchas de ellas en exteriores, buscando entregar nuevas experiencias a sus alumnos. Él tiene un programa para leer, entonces yo me puse los audífonos. Y ese programa, y él entiende todo lo que dice, es que él ya como que desarrolló una cierta habilidad para cantar palabras tan rápido que le detestes muy rápido. Muy carismático. A todas horas comienza una sonrisa en la boca. Se da a querer de todas las personas, de todos los instructores, de todos los aprendices. Siempre han sido unas clases muy nutridas y la discapacidad de él nunca ha afectado la clase como tal. Para Gustavo, lo importante es formar seres humanos con valores. Primero, es fomentar la ética a los estudiantes. Si ellos me van a hacer trampa a mí, no me van a hacer trampa a mí, sino que van a hacer trampa a ellos mismos. Porque mi formación no es solo una formación que va a pasar de un momento a otro. Es una formación para la vida. Es algo que les va a servir a ellos para un futuro desempeñarse en un campo laboral. Se mueve como pez en el agua en las instalaciones del SENA en Dos Quebradas, en donde reconoce que se hacen grandes esfuerzos por incluir socialmente personas con su misma situación. Lo importante aquí es que cuando uno quiere, puede. Este licenciado risaraldense de 29 años demuestra desde su aula que Colombia es un país donde cabemos todos, en el que las barreras cada día son menos. Este licenciado riso es igual.